Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el Santa de Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Como siempre, el día de hoy vamos a tener un tema extremadamente interesante para muchos de ustedes y que además suele ser un problema silente, es decir, algo que normalmente nosotros no estamos conscientes que podemos padecer. Vamos a hablar hoy sobre los aneurismas cerebrales y para eso tenemos un invitado de primera, un experto en la materia. Tenemos el honor de que hoy nos acompañe este profesional que no solo que nos va a comentar un poco sobre qué es un aneurisma cerebral, cómo se produce, sino también cuáles son los procedimientos que actualmente se llevan a cabo para el tratamiento de esta condición. Como siempre, les recuerdo que vamos a estar atentos a sus consultas vía telefónica por el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. Y por último, les recuerdo como siempre que si no nos pueden ver a través de su televisor y lo quieren hacer por medio de su teléfono o tablet, lo pueden hacer vía streaming por www.ucsgrtv.com. Así que, ¿qué les parece si antes de proceder a presentarles a mi invitado el día de hoy, vemos una pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Un aneurisma cerebral es un bulto con forma de globo en la pared de una de las arterias del cerebro. Si el aneurisma se rompe y sangra, los tejidos a su alrededor pueden dañarse, lo cual puede provocar un ataque cerebral y llegar a causar hasta la muerte. Existen diversos tipos de aneurisma. Aneurisma de la aorta abdominal. Se presenta en el segmento de la aorta que recorre el abdomen. Suelen medir más de 7 centímetros, por lo que tienen mayor posibilidad de romperse. Y por último, el aneurisma disecante o disección aórtica. En este caso, el revestimiento interno de la aorta se rasga, pero el externo queda intacto y cuando la sangre entra en este conducto, levanta la capa media existente, con lo que se crea un nuevo canal en la pared aórtica. No se saben con exactitud las causas que provocan los aneurismas. Algunos son congénitos, es decir, están presentes desde el nacimiento. También pueden desencadenarse como consecuencia de algunas enfermedades, como la aterosclerosis. Para evitar estos problemas, el tratamiento debe de ser inmediato. La embolización se puede hacer antes de que el aneurisma estalle. Este procedimiento se puede hacer en un laboratorio radiográfico y suele tardar entre una o dos horas. Para el procedimiento se usa un tubo delgado con luz llamado catéter. Le harán un pequeño corte, es decir, una incisión en la piel donde se insertará el catéter. Frecuentemente este corte se hace en la entrepierna. Luego le pasarían el catéter por la incisión y lo colocarán en una arteria de la entrepierna, para después moverlo por la arteria hasta llegar al cerebro. Por último, una vez que el procedimiento haya terminado, se le extraerá el catéter del cuerpo. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor. Hoy vamos a hablar sobre aneurismas, principalmente los del cerebro y para eso pues estamos en compañía de un especialista en la materia. Así que, ¿qué les parece si se los presento? Se trata del doctor Luis Enrique Jairala Zunino. Él es graduado aquí de nuestra querida Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Es neurocirujano, especializado en la Universidad de Barcelona, en el Hospital de Malmoe. Y actualmente se dedica al intervencionismo en neurología, el mismo que lo perfeccionó en el Hospital General de Cataluña, Barcelona, en España. Y es el gerente general del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo desde octubre del año 2017 hasta la actualidad. Así que, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, buenos días. Bien, entonces, ¿qué le parece, Luis, si antes que nada empezamos un poco definiendo qué es esto de un aneurisma? Porque efectivamente muchos amigos televidentes pueden tener una idea errónea o no entender por completo de qué se trata. Si bien es cierto, vimos una explicación en el video, pues lo primero que habría que aclarar es que efectivamente los aneurismas no solo se ubican en el cerebro, ¿verdad?, sino que pueden estar en cualquier parte. Cuéntanos un poquito qué es y por qué se producen los aneurismas. Gracias. Bueno, antes de nada, buenos días y siempre un gusto volver a la que fue mi casa muchos años. Bueno, los aneurismas son fundamentalmente unas fundas pequeñas. Ok. Para que más o menos la población entienda, son unas fundas pequeñas que se hacen en una arteria a manera de un globo y dependiendo de la fuerza con la que llegue la sangre a esa funda, se puede romper o no se puede romper. Ok. O sea, el dictamen de por qué se revienta o no es exclusivamente por la fuerza de la sangre. Ok. Hay personas que mueren con aneurismas que nunca se reventaron porque la sangre o la cantidad de sangre que les llegaba no era o no tenía la fuerza del gradiente para poderlo perforar. Poderlo romper. Ok. En cambio, hay otros que no. Hay otros que evidentemente la fuerza circulatoria provoca un shock en esa funda y obviamente con la siguiente explosión, con la consiguiente explosión. Ahora, bien vale la pena puntualizar algo, ¿no? No depende de esto el tamaño porque quizás los más peligrosos son los aneurismas pequeños que los grandes porque el golpe de la sangre ante un aneurisma pequeño tiene mucho menos distancia, con lo cual la sangre llega con más fuerza. Los aneurismas grandes se hacen en unas fundas muy grandes, llega la sangre con una fuerza X que luego al dar vuelta en una funda grande va perdiendo fuerza. Ok. Entonces, obviamente las posibilidades, esto lo digo después de casi 16 años operando esto, la fuerza de la sangre en una funda pequeña la va a reventar con mucha más posibilidad que en una funda grande. Ok. Luis, y cuando hablas de la fuerza, pues en otras palabras estamos hablando de la presión arterial. La presión arterial. Es decir, en este caso, las personas que tendrían más riesgo de romper un aneurisma en el caso de que lo tuvieran son las personas hipertensas, ¿verdad? Y bueno, entonces, corríjeme si me equivoco, esto haciendo una analogía, ¿no? Estos aneurismas son una debilidad que se produce en la pared vascular y que forman estas como bolsas. Cuando yo estudié en medicina le decíamos como unos chivolos, ¿verdad? Como parecido a lo que se observan en esas llantas viejas que a veces se le hacen... Exacto. Viene a ser lo mismo el equivalente, ¿verdad? Entonces, y el peligro es que pues esa bolsa que se arma ahí es más frágil y que te puede romperse. Y como tú dices de manera muy interesante, los aneurismas pequeños son los más peligrosos. Y lo que sucede es que más o más difícil, me imagino, de diagnosticar. Hablemos un poquito de eso, del diagnóstico. A ver, el diagnóstico, obviamente, hay métodos radiológicos que sirven para esto, ¿no? Pero cuando las enfermedades son fundamentalmente silentes, como los aneurismas, tienen muy poco o tienen un escaso margen de posibilidades diagnósticas. Entonces, normalmente, cuando son casos hereditarios, ¿ya? Obviamente, siempre es bueno seguir con un control radiográfico. Es decir, si hay un abuelo con aneurisma, lo más seguro es que no tanto el hijo, pero sí un nieto lo pueda tener por las leyes mendelianas. Entonces, esas son personas que se tienen que seguir con un procedimiento que se llama angiotomografía. No con una tomografía, porque acordémonos un poquito, y ahí viene la confusión. Una persona puede tener un aneurisma cerebral y su cerebro estar espectacularmente bien, porque la lesión no es del cerebro, es de una arteria del cerebro. De manera que siempre es bueno que tanto médicos como enfermos puntualicemos. El problema del aneurisma cerebral no es del cerebro, es de una arteria del cerebro. Por lo tanto, si uno se hace una tomografía, lo más seguro es que quede bien, que la tomografía esté óptima, pero sigue teniendo un aneurisma. Entonces, para saber, más o menos en concreto, ¿cómo se existe en un aneurisma? Con una angiotomografía. Es la única forma no invasiva de ver un aneurisma. Y en una angiotomografía, solo para que nuestros amigos televidentes lo tengan claro, existe la administración de algún tipo de contraste. Yodo. Es decir, no es solo que lo meten en este equipo y se recaban imágenes del cerebro, sino que además se introduce un medio de contraste que es yodo por la vena, para que se pinten las arterias del cerebro. Y en este caso, por ejemplo, ¿la resonancia también es útil o solo la tomografía? Es útil, pero es una prueba que normalmente la población le tiene cierto recelo por el tiempo de estar metido en una máquina, cuando lo puedes hacer tranquilamente en una tomografía. Es una prueba que no tardará más de cinco minutos, es un arco abierto, no hay peligro de claustrofobia, etc. Lo que sí es bueno es que la población entienda que ante una herencia de aneurismas no hay que descuidarse y obviamente la herencia de ese paciente debe hacerse, porque obviamente es una enfermedad genética hereditaria. Entonces, puntualizando también en esta situación, cuando haya el antecedente, si sabemos que hubo un familiar con un diagnóstico de aneurisma o peor aún, que haya fallecido por la ruptura de un aneurisma, es obligatorio que los descendientes de esa persona se hagan, digamos, un seguimiento. Pero es un seguimiento. Aquí viene un detalle importante, porque muchos van a decir, bueno, yo ya me hice hace, qué sé yo, cinco años atrás, una angiotomografía. ¿Tengo que volvérmela a hacer o no? Claro, el protocolo manda más o menos cada cuatro o cinco años hacerlo. Fundamentalmente porque la característica genética del aneurisma es indiscutible. O sea, hay familias con una tara genética de estas. O sea, yo he tenido casos de operar cuatro o cinco pacientes de una misma familia, entre tíos, primos, hermanos, sobrinos. Correcto. Entonces aquí, amigos, amigas, es muy importante destacar que el tema de la aparición de un aneurisma no es que uno necesariamente nace con ese aneurisma y si te haces una tomografía, qué sé yo, a los 30, a los 40 años, no necesariamente implica que después no te va a aparecer el aneurisma. Es decir, lo que uno hereda en este caso es la predisposición para el desarrollo de estas lesiones a nivel vascular conocidas como aneurisma y que, repito, no afectan solo el cerebro. Entonces aquí viene mi otra pregunta. Supongamos que el cerebro esté bien, ¿habría que hacer también una tomografía en el resto del cuerpo o, digamos, dependiendo de dónde haya sido el aneurisma en el familiar, también solo sigo eso? No. La característica, o llamemos así, el fallo genético en una familia con aneurismas es en todas las arterias del cuerpo. Ok. Puede ser, o darse el escenario, que el abuelo lo tuvo en la cabeza, pero el nieto lo puede tener en una arteria que va para el riñón, en una arteria que va para el estómago. O sea, es la predisposición al fallo de que se haga una funda en una arteria. Eso no es solo exclusivo en el cerebro. Qué interesante. Así que, ya saben, amigas, amigos, el primer tip de este bloque es, si ustedes tienen algún familiar donde se le haya diagnosticado un aneurisma o que lamentablemente haya fallecido debido a que, como vamos a comentar un poquito más adelante, cuando estos aneurismas se rompen, suelen ser incluso mortales, pues ya saben, ustedes también van a tener un riesgo de padecer de esta condición y de ahí la importancia de hacerse un seguimiento a través de los estudios angiotomográficos, como bien lo ha dicho el doctor Jairala. ¿Qué les parece? Hacemos una pequeña pausa y en Serrida regresamos con más de su programa Vía Mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor. Hoy hablando sobre aneurismas en compañía del doctor Luis Enrique Jairala Zunino, neurocirujano. En el bloque anterior estuvimos comentando un poco sobre qué es un aneurisma y pues hemos definido claramente que se trata de una debilidad en la pared vascular de los vasos sanguíneos que eventualmente puede romperse, sobre todo si la presión arterial de un individuo es muy alta. Recuerden que estamos atentos a sus consultas a través de nuestra línea telefónica el 042-22-1618 y por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en arroba Viva Mejor TV. ¿Qué les parece si ahora revisamos algunos de los mitos que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? Leamos el primero. Dice, el aneurisma puede ser congénito. Entonces, para aclarar un poquito este término, congénito quiere decir que se nace con, es decir, un bebé, un recién nacido puede ya tener un aneurisma o no? Bueno, normalmente los métodos diagnósticos a ese nivel no están muy desarrollados. De hecho, un neonato con un aneurisma pueden venir no con la forma de aneurisma, sino con la forma de una malformación. Por ejemplo, yo he operado algunos casos de los niños que tienen aneurisma de la vena de galeno, pero eso no es un aneurisma, eso es una malformación. Realmente, en los años que yo llevo en esto, el ser humano de menor edad que yo he operado de un aneurisma era un niño de tres años. Ya, es decir, realmente lo que suele ser congénito son las malformaciones arteriovenosas, pero dentro de esas malformaciones, por su naturaleza justamente anormal, pueden producirse aneurismas. Claro, no, 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 valga la aclaración. O sea, yo creo que es aceptado mundialmente que el aneurisma es una condición genética, perdón, congénita. Sí. Ok. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a leer nuestro siguiente mito. Dice, ¿es posible tener más de un aneurisma a la vez? Por supuesto. Yo he operado siete en una misma persona. Siete. Y ubicados en distintas zonas del cuerpo. Del cerebro. Ah, del cerebro. Siete aneurismas. Y por ejemplo, bueno, yo sé que vamos a hablar un poquito más adelante del tratamiento en el siguiente bloque, pero ¿y esa persona, pues, luego del tratamiento no ha tenido ningún problema? Generalmente cuando, o sea, no es recomendable operar siete aneurismas en un solo tiempo. Ok. Se los va haciendo... Poco a poco. Sí, dos por cada operación. Y de esa manera lo que reduce es el riesgo de que eventualmente esos aneurismas se rompan. O sea, en medicina todos sabemos que hay una palabra que se llama historia natural de la enfermedad. O sea, una enfermedad inicia y termina normalmente y va acompañada como la vida del hombre. Por eso es que donde yo estudiaba se cuestionaba un poco la parte que se gaste tanto dinero en prevenciones. Porque por más que se prevenga, la enfermedad va a seguir. Ya. Y obviamente en las condiciones genéticas. Ok. Otra cosa es que son las condiciones adquiridas. Ok. Entonces, en la historia natural de la enfermedad, un aneurisma es básicamente una funda a la que uno le pone una manguera con agua y la va llenando. Ajá. Así la llene poco a poco y en algún momento se va a levantar. Ok. Porque ya su capacidad no va a dar para más. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto aquí? Que normalmente, antes de que el ser humano concluya su vida biológica, lo más seguro es que ese aneurisma se vaya a reventar. Ya. Ya. Tomando todas las precauciones que tengan que tomar. ¿Por qué? Ajá. Porque por eso hay lo que se llama historia natural de la enfermedad. Ajá. O sea, así como por ejemplo sabemos que la gripe se inicia y se termina, igual el aneurisma se inicia y tiene que reventarse. ¿Por qué? Porque la pared arterial, como tú dijiste hace un momentito, se compara muy bien al blery de una llanta, de un camión o de un bus de estos viejos que andan por aquí. Ajá. Llegará un momento que es tanto el contacto con el suelo, con la temperatura del suelo, que se reventará. El suelo es la presión arterial. Siempre habrá contacto. Ya. Porque el ser humano no puede vivir sin presión arterial. Así es. Entonces, por más o por menos, siempre la sangre tocará e irá golpeando, golpeando hasta que rompe. Ajá. Entonces, lo interesante es que la gente que nació con eso, soluciona ese problema antes de que le pase. Y obviamente, vuelvo a dejar en claro esto, en las condiciones adquiridas, o sea, el que no nació con aneurisma, si tiene factores de buena vida, ¿ya?, de vivir mejor como el programa, no lo va a tener. Ok. Porque hay una condición de mal vivir que generan aneurismas. Por ejemplo, el tabaquismo, el contacto de la nicotina con la arteria, sea por chicle, por goma, por piel o por humo, daña la arteria. El hipertenso va a tener aneurismas. Y hay una condición que, aprovechando la oportunidad, nosotros hicimos un estudio hace algunos años en el hospital Teoró Maldonado a cargo. Ajá. Y yo creo que las estadísticas en medicina siempre tienen que ser aplicadas al país de donde uno es. Así es. De donde uno vive. Ajá. Entonces, en el Ecuador, por ejemplo, nosotros tenemos la provincia de Manaví con larguesa liderando la prevalencia y la presencia de aneurismas cerebrales. Ya. Pero, y seguida por una provincia que quizás la gente no va a pensar quién es, es la provincia de Loja. Ya. Ya, o sea, son las dos provincias, obviamente, y entre las dos hay una distancia muy grande. Ajá. Ya, con presencia de aneurismas. Y en el estudio que se hizo, se averiguaron sobre las condiciones alimenticias de las personas. Ok. Ya. Y habían dos cosas, dos cosas que llamaban poderosa metanación. Primero, el consumo de salprieta. Ok. En la provincia de Manaví. Ajá. Fueron grandes consumidores. Consumidores. Consumidores de salprieta. Y segundo, en Loja, en cambio, las mujeres que tenían más de tres hijos, casi en ese estudio, se relacionaban mucho con aneurismas cerebrales. Ok. Y llegamos a la conclusión de que, por repetidas veces, el abdomen agrandado de una mujer multípara, ajá, mujeres que han parido cuatro o cinco veces, van deformando la arteria femoral. Ya. ¿Por qué? Porque el abdomen cuelga. Ajá. Entonces, va forzando la arteria. Ajá. Y una arteria en una mujer que nunca ha dado a luz, por llamamos, o sea, por decir algo, sería una arteria lineal en una mujer que ya lleva algunos partos, se va haciendo circular. Ok. En ese momento, ya la circulación empezó a cambiar en esa persona. Entonces, se va dañando en la ingle, en el abdomen, en el tórax y obviamente en el cerebro. Bueno, las arterias que tienen menor, o perdón, las arterias más débiles del cuerpo humano son las cerebrales. Ajá. Ese daño o esa alteración de la circulación se refleja en el cerebro. Interesante. Entonces, nosotros, el estudio fue muy, pero muy académico, ¿ya? Y se puntualizó que la multiparidad tiene mucho que ver en la presencia de aneurismas cerebrales en mujeres. Ajá. Ahora, yo quiero aprovechar la coyuntura también, porque como soy genetista, pues, me apasiona el tema y algo que hemos ya dicho reiteradas, en reiterados episodios, es que la parte genética, pues, es solamente una parte de la historia, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de que un individuo hereda una predisposición, en este caso, por ejemplo, para el desarrollo de aneurismas, pues, lo que se hereda efectivamente es eso. No quiere decir que obligatoriamente, ¿ya? Si abuelo tuvo aneurismas, hijo tiene aneurismas, aneurismas, nieto tiene aneurismas. No. Lo que quiere decir es que tú heredas la predisposición. ¿Y de qué depende que aparezca o no el aneurisma en este caso? Pues, depende, pues, de los hábitos. Hábitos, exacto. Depende de los factores ambientales. Y como bien lo dijo Luis Enrique, pues, esos hábitos tienen mucho que ver con la aparición de los aneurismas. Y si son malos hábitos, como por ejemplo, el fumar, como por ejemplo, la vida sedentaria, como por ejemplo, pues, ciertos, digamos, alimentos, pues, estamos viendo que... Que interesante esto de la sal prieta. ¿Por qué será el tema de la sal prieta algo que lo predisponga, tal vez? Yo creo que, quitemos la palabra prieta, por sal. Por la sal, ¿verdad? Eso también lo deduce... La sal mata la arteria. Exacto, ¿no? El exceso de sal. Por eso es que incluso hasta ahora aparecen en los semáforos, ¿verdad? En los alimentos que consumimos, ¿verdad? Siempre hay que tratar de consumir alimentos, perdón, con bajo contenido de sal. Entonces, son todas esas cosas. Y por eso es tan importante que ustedes tengan una vida saludable. Suena, pues, muy catastrófico esto de tener un aneurisma, porque aparentemente, pues, parece una bomba de tiempo, como tú bien lo dices. Pero lo importante es evitarlo, ¿no? Entonces, puedes tener la predisposición genética, pero si tienes una buena alimentación, buenos hábitos, no fumas, y por supuesto, si padeces, por ejemplo, de condiciones como hipertensión arterial y tienes tu presión controlada, pues, eso puede evitar eventualmente que se desencadene esta debilidad vascular, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que, aparte de eso, hablando ya desde el punto de vista médico, exclusivamente, es muy difícil que una persona que no come sal tenga o maneje presiones muy altas. Así es. O sea, por más que haya la predisposición anatómica de la arteria o el problema cardiovascular, la gente que no come sal, generalmente maneja presiones que son muy poco probables, que dañen una arteria en poco tiempo, ¿no? Ahora, obviamente, hay autopsias de pacientes con aneurismas y que nunca se reventaron, pero ya eso es la propia biología del cáncer humano, ¿no? Claro. Ese es como el que pierde la cabeza con un vaso de whisky y otros que aguantan. Así es. Igual. Así es. ¿Qué te parece si leemos ahora el siguiente mito que nos tiene preparado la producción? Los hombres tienen más probabilidades de tener aneurisma. Ya que has hablado de la parte epidemiológica, ¿será cierto esto? ¿Que los hombres tienen más predisposición al desarrollo de aneurisma que las mujeres? A ver, en el Ecuador no. Y yo siempre trato de manejarme con estadísticas locales, o sea, nacionales. Nosotros, en el Hospital Teoró Maldonado, más o menos la proporción es 3 a 1 a favor de las mujeres. ¿Ah, sí? Claro. Básicamente entran cosas como las que hemos hablado, ¿no? La multipalidad. Y segundo, acordémonos que las enfermedades arteriales, o sea, circulatorias, son muy hormonodependientes. Ok. Y la mujer es más hormonal que el hombre. Por lo tanto, la balanza se inclina, al menos en el Ecuador, claramente, de la mujer, 3 a 1. Ya. ¿Y tú crees que esto no tenga algo que ver también con quienes se estudian más o menos? Es decir, que las mujeres tal vez son un poco más cuidadosas en ese sentido que los hombres, o en lo absoluto, no crees que tenga nada que ver. Yo pienso que, no te lo podría contestar porque nunca hemos hecho un estudio. Claro. De prevención en hombres, pero lo que llega a los hospitales son las mujeres. Somos mujeres. Ok. Y hablando justamente de eso, pues vamos a leer el siguiente mito que quiero preguntarte algo en relación al tema de los síntomas. Dice, los síntomas de un aneurisma se ven como un derrame cerebral. Ese es el único síntoma. Bueno, realmente eso ya no sería un síntoma, eso sería ya la complicación del aneurisma. Es decir, que se reviente y pues provoque un derrame. Pero, si una persona tiene un aneurisma, ¿da síntomas? ¿Y qué síntomas da? A ver, yo lo contestaría así de la forma más simple posible para que la población tenga claro cómo es el tema. Bueno, de 100 personas, más o menos a 70, les va a dar un derrame cerebral. Ok. O sea, es una cuestión, y lo describen como un dolor de cabeza muy fuerte. Nunca antes sufrido. Ya. Esa es la persona que hay que tomar en cuenta. Pero la cosa es, como el cerebro es una caja tan pequeña, es muy fácil de hacer cuenta. O sea, si uno no se da cuenta al comienzo, se da cuenta en pocas horas, porque el paciente o el ser humano se va a complicar. Ok. Los otros 30, indiscutiblemente, son la cantidad de enfermos que no tienen síntomas y que son diagnosticados, por ejemplo, por un mareo, que no tiene nada que ver con el aneurisma. Ok. Personas que tienen dolores de cabeza migrañosos, repetidos, se les hacen las pruebas y hay un aneurisma que no tiene nada que ver con ese asunto. Ya. Y en muy contadas ocasiones, de esos 100, 3 o 4 personas, son aneurismas tan grandes, pero tan grandes, que por ejemplo, paralizan un nervio con lo cual se cae el ojo. Ok. Se tuerce la cara. Pero en la gran mayoría, siempre es un dolor de cabeza fulminante. Pero eso es cuando ya se produce el derrame. Claro, es que si no, no lo vas a detectar, porque normalmente no hay un método diagnóstico global en todo el mundo para meter a la gente en tomógrafos para verse el aneurisma. Claro, un método de screening, que se llama. Un screening, claro, todo el screening lo haces metabólico, lo haces para el cáncer y generalmente las metástasis cerebrales ya hablan solos, no hace falta hacer pruebas. Claro, qué interesante. Bien, me están indicando que tenemos que hacer una pequeña pausa. Amigas y amigos, no se vayan. Enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor y recuerden que estamos atentos a sus consultas a través del 042-22-1618. Enseguida regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas y amigos, estamos de regreso. Hoy hablando sobre el aneurisma que puede presentarse en el cerebro y en realidad en cualquier parte del cuerpo y eso no es otra cosa que una debilidad a nivel de la pared de los vasos sanguíneos que eventualmente puede romperse y causar complicaciones muy serias. Entonces, en este bloque, ¿qué te parece si hablamos un poquito sobre el tratamiento? Y de hecho, teníamos un mito pendiente, el mito que dice, el tratamiento del aneurisma requiere grandes cirugías. ¿Será cierto esto? ¿De que un aneurisma necesariamente tiene que tratarse a través de una cirugía en donde, por ejemplo, vemos a veces en las películas cómo te abren, ¿verdad? ¿Tienes el cráneo y te expones el cerebro y ahí tienes que resolver el problema o existen otros métodos? A ver, yo considero que no hay peor enfermedad en el ser humano que esa. O sea, porque es una enfermedad que no avisa. Tradicionalmente, las enfermedades en el ser humano tienden a avistar. Entonces, y los grandes males tienen grandes soluciones. Es ilógico pensar que un problema tan serio se puede resolver fácilmente. Pero obviamente, el desarrollo del tratamiento neuroquirúrgico de estas lesiones cambió en los últimos 20 años. O sea, eso de esas trepanaciones grandes donde las películas nos vendían y nos venden todavía, obviamente eso hoy cayó en los últimos 10 años casi en un desuso completo. Ya no hay hospital en el mundo que a uno le abran la cabeza por un aneurismo. Ok. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la tendencia de la cirugía mundialmente, a cualquier nivel, en la cabeza, en el cuerpo, en los pies, en lo que sea, es reducir los campos. Primero, para manejar el tema de la infección posquirúrgica, que siempre fue grande. Y segundo, para sacar un postoperatorio mucho más acortado. Y obviamente, disminuir costos de atención médica, porque eso tiene que llegar siempre claro a la población. El día a día de un paciente en el hospital, así no haga nada, es caro. Y mira, precisamente ahorita estamos pasando unas imágenes de este procedimiento que actualmente se realiza en el Teodoro Maldonado Carbo. Háblanos un poquito de esto. ¿De qué se trata? Bueno, ese es el tratamiento actual de los aneurismas, ¿no? Un quirófano equipado con unas tres o cuatro pantallas. Los catéteres introduciéndose, en este caso, por la pierna, aunque se puede introducir por cualquier parte, ¿no? Por el cuello, por la muñeca, por el antebrazo. Bueno, ese catéter, con lo que va adentro, tendrá que ir viendo uno por esa pantalla. Eso que se ven ahí son las arterias del cerebro, ¿no? Son las arterias del cerebro. Ok. Sí. Entonces, allí va guiándose la llegada del material al sitio de la funda. Y obviamente, el despegamiento de eso es por medio de sistemas eléctricos. Ya. En la punta, en el extremo distal, hay una señora sentada, que es la que a la orden de conecta, ella pone un dedo y se va el material. Y eléctricamente se desprende, ¿no? Ya. Entonces, es un equipo... Es decir, ¿qué ocurre cuando el catéter llega al sitio donde está la...? Cuando el catéter llega, entonces, el médico le dice, el operador le dice, libera. Ok. Y la persona que está en el extremo, que ustedes vieron, toca un botón, es un sistema electrónico. Ok. Y eso hace una liberación inmediata. Ok. En más o menos 15, 20 segundos está liberado. O sea, viaja desde la ingle hasta el cerebro. ¿Y qué le provoca al aneurisma, digamos? Le provoca tapar el hueco. Ok. O sea, el material vendría a ser el parche. ¿Qué entiendes? Ok. Miren, esto más o menos es como cuando... Y quizás el ejemplo es un poco burdo, pero para que la población lo entienda y tenga las cosas sumamente claras. Eso es como cuando uno va al vulcanizador. Exactamente. Y ponen el tubo en agua, por donde sale la burbuja, ahí está el hueco. Ok. ¿Cuál es el siguiente proceso? Parchar el hueco. Parcharlo. Así es. Con calentura. Ajá. Igual, la electricidad es temperatura. Perfecto. Entonces, yo creo que sé, a lo largo de todos estos años, para mí es el mejor ejemplo. Ya. Un aneurisma es como una llanta con hueco. Ya. Ya. Ahora, yo te tengo una pregunta. Me está indicando que tenemos una consulta en redes sociales, pero antes de dar paso a ella, ¿y cuándo se pone entonces esto que le llaman las mallas? ¿Sí? Ahí, la malla es el parche. Es el parche. Es decir, no es solo el tema del calor, sino que además, para que quede claro, por dentro le das una protección a la... A ver, la malla se va acomodando al hueco. Ok. La malla, hagamos de cuenta que es como un fideo. Ok. Ya. Ese fideo, al llegar a la fundita, va a ir a buscar ya el hueco. Ok. Se anuda en el hueco y luego se va de afuera para adentro. Ok. Y va haciendo la exposición que tú hablas en malla. Ok. Es una vez que ya la malla se terminó, uno dice, libera, y la persona que está fuera toca el botón y eso se corta. Es decir, primero... Y abre la corriente y se queda esta. Ok, ok. Primero busca el hueco. Perfecto, perfecto. Muy bien, sí. Ahora, me indica que tenemos una consulta en redes sociales. Por favor, no sé si la ponen, por favor, para poderla leer. Dice, una persona que fue operada de aneurisma cerebral hace dos años, ¿qué tipo de revisiones debe hacerse y con qué frecuencia? Ya. O sea, yo considero que si el cirujano que lo operó dio por terminado el caso, ya no es necesario. Ya está solucionado el problema. Ok. Vuelvo a repetir, es como, y vuelve a la comparación que es burda, es como que ya tengo versada a la llanta y, oiga, nuevamente, sáqueme el tubo para ver si está bien prechado. Si no se desinfla, es que está bien prechado. Claro. Esa es la comparación. Pues bueno, ahí tal vez el seguimiento sería en función de ver si no puede, si no desarrolla más aneurismas, tal vez. O es poco probable. Eso es una pregunta que es muy buena en el sentido de que siempre es la pregunta que le hace el paciente al médico. ¿Esto no me volverá a salir? Muy improbable. Ya. Y tendría en otra parte, nunca he visto. Yo las personas que he operado, ya llevo casi como 3.000 personas y ya estoy próximo a retirarme. Nunca vi alguien que operé y que no me di cuenta. Que había otro aneurisma. Que había otro aneurisma. Ok. El que ya no tuvo, a cierta edad ya no lo va a tener. Ok. Es una experiencia personal. No sé, en el mundo hay mucha gente que también opera muchos aneurismas. De hecho, hasta más que yo. Pero nunca les he oído esa situación. Ahora, en la parte biológica del ser humano todo puede darse. Así es. Pero no es lo usual. Yo personalmente, yo creo que cuando una persona sale de este problema, lo mejor es que se cambie el estilo de vida. Y muchas veces el estilo de vida es ya no ver más médicos porque si no sigue enfermo. Así es. Ya si hay un médico que se responsabiliza por un trabajo hecho, que está completamente terminado, yo creo que ya no lo tiene. Obviamente, los controles en qué se basan, oiga, que no se le suba la presión, coma sin sal, haga actividad física, pero estarle dando el aneurisma permanentemente no. Hay escuelas que sí. Hay escuelas que después de dos años el parche todavía le quedó un poquito. Yo nunca he visto problemas. O gracias a Dios nunca he tenido problemas esos. Una vez que ya para mí un parche se pone, se terminó. Qué interesante. Luis, tenemos otra consulta en redes sociales. ¿Qué te parece si la leemos? ¿El exceso de estrés puede ser un causante de aneurisma? A ver, yo considero que sí, pero en base al estrés que usamos los médicos, no la población. Claro. Porque acuérdate que la población dice estoy estresada porque estoy ansioso. Sí. Y estrés en medicina significa alarma, son los mecanismos de alarma que pone el cuerpo. O sea, yo he visto levantarse, bueno, no que he visto, pero han llegado luego a operarse pacientes que han tenido una discusión. Ya. Y obviamente el estrés, el estrés reventó el aneurisma. ¿Por qué? Porque hubo una descarga adrenérgica, una subida de presión brutal y él tenía la predisposición y obviamente se levantó. Pero el estrés acompañado de descargas adrenérgicas, de adrenalina, etc. Pero no el estrés de ansiedad, porque por ejemplo, hay personas que están ansiosas y no sé, tú sabes como médico que desde hace algunos años atrás la palabra estrés, ¿ya? La palabra estrés empezó a ser un vocabulario bastante manejado por cualquier persona, estoy estresado, estoy estresado. Claro. Y ellos ponen, estoy estresado porque estoy nervioso, estoy amargado, estoy deprimido, estoy estresado. Pero estrés en medicina es la activación de los mecanismos emergentes del cuerpo. Obviamente, si hay una discusión, la persona se enciende, como se dice vulgarmente, y obviamente puede levantarse un aneurisma. Por ese tipo de estrés. Claro. No por el estrés que todos oímos. Es decir, en definitiva, estamos hablando de esas emociones muy fuertes que pueden desencadenar esto que nosotros en medicina llamamos estrés y que está acompañado con esta descarga hormonal que aumenta la presión arterial y si ya tienes un aneurisma, pues eso puede romperte el aneurisma. Así que, muy bien. Entonces, bueno amigos, recuerden que estoy con el doctor Luis Enrique Jairala, neurocirujano, hablando sobre este tema tan interesante de neurocirugía que es los aneurismas. No solo de los cerebrales, sino de todo el cuerpo. Así que, no se vayan, enseguida regresamos con más de su programa Vida Mejor. No solo de los cerebrales, sino de los cerebrales, sino de los cerebrales, sino de los cerebrales. Amigas y amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor. Hoy en compañía del doctor Luis Enrique Jairala Zunino, neurocirujano, hablando sobre este tema tan interesante que involucra una debilidad en las arterias. Estamos hablando de los aneurismas, principalmente de los cerebrales, pero ya hemos comentado que este tipo de daño arterial no solo ocurre en el cerebro, sino en cualquier arteria del cuerpo. En los bloques anteriores hemos comentado un poco sobre qué son los aneurismas, qué síntomas puede dar, qué los causan, cuál es el tratamiento. Y qué les parece si para empezar este bloque ponemos un testimonio de una paciente, de nuestro querido invitado, para que nos comente un poquito qué fue lo que ella vivió en relación a este padecimiento. Mi problema del aneurisma fue que en el momento que me caí, días anteriormente, no sentía absolutamente nada. Ya estaba evolucionando normalmente mi salud. Luego después que ya, como vuelvo y repito, el doctor Jairala, mis unos estudios, porque del trabajo, me llevaron inmediatamente, me trajeron al seguro social para que me vean el diagnóstico que era lo que me pasaba. Entonces fue que empezaron unas tomas de angiografía, de tomografía, y ahí fue donde detectaron el tema del aneurisma cerebral. Bueno, la tensión fue magnífica. Fue magnífica porque fue todo rápido. Fueron inmediatamente los exámenes. El doctor me dijo que tenía que intervenir quirúrgicamente rápidamente porque lo que se me había presentado era un problema muy serio y de manera urgente. Para que el doctor se movió totalmente, gracias a los del seguro social, tuvo una tensión magnífica. Mi problema de la neurisma... Bien. Bueno, en el caso de esta paciente, pues, como es lo usual, el diagnóstico fue fortuito, ¿verdad? Fortuito. Yo me acuerdo de su caso. Ajá. Son unos cuatro años. Ya. Esta señora fue, ella se cayó, se lo esvaló y se cayó. Y por el golpe, que fue de alguna magnitud importante, entró al hospital. Y en la tomografía, se hicieron tomografías también con contraste. Y ahí se hubiera el diagnóstico. Muy bien. Es decir, en este caso, pues, fue el golpe lo que motivó el estudio y el estudio fue lo que llevó a encontrar... El golpe no le iba a matar. Así es. Así es. Bueno, tenemos una llamada telefónica. ¿Qué te parece si la atendemos? Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo podemos ayudarla. Mire, es que yo tengo una nieta que dice que se pierde... o sea, que se quede en blanco. Ok. Pero un ratitito. Pero se quede en blanco. Ya le he dado como siete veces. Se quede en blanco, digo, no que no puede ver, sino que... No, no. Se quede en blanco del cerebro. O sea, que es como que... No sabe nadie. Y ahí un ratito ya reacciona. Muy bien. Bien. Probablemente nuestra amiga nos está hablando de una crisis de ausencia, ¿verdad? ¿Los aneurismos o las alteraciones vasculares pueden provocar esto o no? Muy poco probable. Muy poco probable. Ok. Entonces, en todo caso, pues ahí lo que tiene es que llevar a su nietecita, me parece que dijo, ¿verdad? A hacer, exacto, a hacerse los estudios correspondientes y con un neurólogo porque, bueno, probablemente puede tener algún otro tipo de condición que esté desencadenando esas crisis de ausencia, ¿no? Hay, de hecho, ciertos tipos de epilepsia que se caracterizan por esto, por quedarse como en blanco por un tiempo y después regresar. Entonces, el paciente ni siquiera a veces se da cuenta que se quedó en blanco. Así que sí es muy importante, pues, la valoración, pero eso, obviamente, como siempre lo indicamos, tiene que ser de la mano, del asesoramiento del especialista respectivo. Así que esta es la recomendación para nuestra amiga. Entonces, Luis Enrique, entonces estamos hablando de la paciente, ¿no? Que esto fue un diagnóstico fortuito y fue atendida y, pues, como la evento, ella está muy bien en este momento. Y, pues, hablaba de lo bien que la atendieron en el hospital. Y a propósito de eso, pues, cuéntanos un poquito, este viernes justamente me enteré de que había recibido el hospital la certificación internacional otorgada por Canadá. ¿De qué se trata eso? Cuéntanos. Bueno, el sistema canadiense de salud puntualiza ciertos tipos de atención médica en base a las certificaciones que ellos dan. Ok. Donde los hospitales que seguimos estas condiciones pretendemos tener un tipo de salud muy parecido al que tiene un país que es primer mundista. Un estándar de calidad. Un estándar de calidad. Esa es la palabra. Entonces, desde hace unos cinco meses hicimos los contactos como institución con el gobierno canadiense para que nos vayan guiando, ¿ya? De manera a cuál es el nivel óptimo de salud para ellos. Ok. Puntuado en varios metales preciosos, platino, diamante, oro, así. Entonces, vinieron hace seis meses y les manifestamos nuestro interés en que el hospital Teoromando Nueva Carbo siguiera preceptos de salud internacionales lo más secanamente posible. Ok. Entonces, dieron las pautas y empezaron a venir cada 60 días a ver cómo iban los trabajos. Y esto es una organización que es muy, llamemos así, egoísta en dar certificaciones. Son muy estrictos. Sí, no se las da a cualquiera y menos al nivel que nos la dieron. Entonces, empezamos a trabajar progresivamente en ciertas cosas. Se hicieron, otras se mejoraron y otras se suprimieron. Ya. Entonces, fuimos progresando, progresando y nos dieron efectivamente seis meses para emitir la certificación, el positivo o el negativo. Afortunadamente, se hicieron las cosas bien y pasamos el último examen hace más o menos 20 días. Ok. Fueron, puntuaron al hospital en varias fases de ida. O sea, hay que recalcar que la certificación no es, o la calificación no la hacen acompañados. Ellos van a distintas partes del hospital. Es como una especie de auditoría, en definitiva. Una auditoría sumamente espontánea. Ya, nada dirigida. Dirigidas son las recomendaciones para llegar a tenerla. Pero en el momento de la calificación es una semana donde ellos piden libertad completa. O sea, ellos llegan al hospital, son más o menos cuatro evaluadores y por el laxo de una semana empiezan a dar vueltas por todo el hospital. Desde el quirófano, los patios del hospital, la cocina del hospital, la consulta externa del hospital, la hospedería del hospital. Y en cuatro días evaluan la calificación a dar. Y por fortuna la pudimos obtener, ¿no? Fantástico. Ahora, el tema no es ese, el tema es mantenerla. Por supuesto. ¿Y cada cuánto se recredita? Seis meses. ¿Cada seis meses? Ah, qué semestral. Qué bueno. Sí. Qué bueno. Entonces, eso merita una gran felicitación realmente. Porque tener un hospital con ese nivel de calidad, pues, requiere mucho esfuerzo en realidad. Sí, pero valga también la oportunidad para añadir esto, ¿no? Nosotros nos manejamos con estas cuestiones, pero también es importante, nosotros hemos tratado de respetar tres parámetros en el hospital teromatero de Nueva Cargo. O sea, nuestras cifras de morbo y mortalidad, de mortalidad materno infantil y de infecciones, que son, es un triángulo que siempre nosotros intentamos controlarlo, porque lastimosamente en todos los hospitales del mundo, en todos los hospitales del mundo se ven muertes, se ven infectados y se ven niños recién nacidos muertos. Entonces, eso no, eso es una condición sine qua non de la vida. Exacto, eso es inevitable. Es inevitable. Así es. Pero obviamente hay cifras internacionales. Desde hace cuatro meses el hospital teromatero de Nueva Cargo mantiene cifras internacionales en estos tres parámetros. O sea, puntuaciones que están completamente abajo del límite normal de complicaciones. Y eso es importante, ¿no? En el hospital de un país latinoamericano, no con mucha historia en salud, porque el Ecuador no tiene mucha historia en salud. Más allá que si los gobiernos la han apoyado o no la han apoyado. La historia natural de la salud en el Ecuador normalmente no tiene historia ni es tampoco muy buena, porque nuestros índices en salud no son buenos. Entonces, cosas como estas, obviamente, que suenan a poco, son mucho. En realidad, sí. En realidad. Y el hospital de Tío Romandonao, entiendo que la pudimos lograr en base al apoyo de nuestras autoridades principales. Pero como te decía anteriormente, el tema es mantenerla, ¿no? Así es. Ya está conseguida, ahora hay que mantenerla. Es un hospital que se está convirtiendo de aquí en poco en líder en opinión nacional. ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos la estructura económica para hacerlo, ¿no? Qué bueno. Es un presupuesto importante destinado a las mejorías del hospital. Muy bien. Nuevamente, felicitaciones. Y, bueno, dado que nos quedan ya pocos minutos para concluir este segmento, Luis Enrique, danos unas recomendaciones finales. Es decir, de manera resumida, hablando sobre los aneurismas, ¿qué les puedes recomendar a nuestra población? ¿Cómo los puedes motivar a que, pues, eventualmente se vayan donde el médico, se realicen los estudios que correspondan, ya? Y, pues, ¿qué, una vez que le hacen este diagnóstico, qué futuro tienen, no? Es decir, pues, que tampoco se asusten, que si hay formas de corregir el problema. Yo creo que lo que mejor le puede pasar a una persona que padece un aneurisma es que alguien se dé cuenta que lo tiene. Porque las posibilidades de éxito son altísimas. O sea, un escenario es operar a un paciente con un aneurisma perforado o ya sangrante o roto. Otra cosa es operar, ponerle un parche a una persona que normalmente va a salir como entró bien. Entonces, eso es lo principal. O sea, tratar de darse cuenta. Si una persona tiene antecedentes, es mejor ir y ya solventar el problema. Porque las posibilidades de éxito son 100 a 1. Primero, el aneurisma mata, no es porque mata el médico, lo mata la enfermedad. Claro. El médico es el que le va a solucionar el problema. Y segundo, algo muy global para mí, lo más generalizado posible para que la población entienda, eliminar todos los factores que hagan subir la presión arterial. O sea, por ejemplo, no comer con sal. La sal es un enemigo. Así como la azúcar engorda, no hay lugar a dudas que la azúcar engorda. No hay lugar a dudas que la sal mata las arterias. Así es. Luis, y solo para dejar en claro esto último y con eso concluimos, tú dijiste que la probabilidad de éxito es de 100 a 1. Es decir, no hay chance, o mejor dicho, las probabilidades de alguna complicación cuando se realiza ese procedimiento son muy pocas. A ver, la comodidad que dan las técnicas actuales para solventar casos de pacientes con aneurismas incidentales, que se llama, es que no hay ni que pensárselo. Ya. O sea, son cirugías bastante seguras. Ya, con la medicina avanzado de una forma trascendental en este tema. O sea, el operar a una persona que no ha sangrado es algo... Es el éxito. Claro, es el éxito de este tipo de cosas. Muy bien. Muchísimas gracias, Luis Enrique, por habernos acompañado el día de hoy. Y a ustedes, amigas, amigos, por confiar en nosotros. Recuerden, el tiempo lamentablemente se nos ha quedado corto este día para hablar de este tema tan interesante. Pero para aquellos que llegaron un poquito tarde, nos pueden ver en el reprise esta noche aquí por su canal universitario. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Nos vemos pronto. Chau.